Con la exposición de trabajos concluyó el Diplomado en Creación de Proyectos Artísticos de la Maestría en Producción Artística de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El Museo de la Ciudad de Cuernavaca es la sede de la presentación, la cual concluye el 4 de marzo. Los trabajos y artistas de la exposición son Simbiosis, de Gabriela Abud, Oscilaciones de Mónica Deutsch, Lo Corpóreo de Rodrigo Vargas, Juan Dolor de Sergio Gómez, En la Garganta de un Pájaro Petrificado de Claudia García, Caminos para el Fin del Mundo de David Vera, Extranjero de Umi Mares, Cristalíneo de Freddy Leguizamo, Transparente de Juablo y Maga, así como Sinvivencia de Juan Cadena López.